Amigos estilócratas, espero que se encuentren muy bien y que el invierno les esté afectando muchísimo porque como ustedes ven, a mí sí yo por eso vengo muy bien cubierto. Estamos en Estilocracia, en mi canal, para recordar que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. La ropa ha evolucionado muchísimo, las imágenes han evolucionado muchísimo. La gente se viste ahora de tal manera que sigue una tendencia y una tendencia que está surgiendo desde hace ya un buen rato y que ha tomado ya carta de naturaleza en los armarios de muchísima gente joven y es la ropa deportiva de antes. ¿Se acuerda usted de esa ropa deportiva confeccionada en felpas, en franelas que venían afelpadas, que traían en el tobillo un elástico y que en lugar de cinturón se reserraban y se ajustaban con unas jaretas? Pues esa es la nueva ropa de calle y la hay en todos los precios y en todas las marcas. Quiero decirle que hasta en la casa del Menegildo Seña existen estos pantalones nuevos, que son los pantalones deportivos de antes y se usan ahora como zapatos de calle. Obviamente con un tiro diferente, con una amplitud diferente, con bolsas mucho más amplias, porque se usan en lugar de un pantalón normal. Es una tendencia muy clara, es una tendencia que existe, pero no creo que sea una tendencia permanente. Primero porque es un poco demasiado informal. Es más bien como de un espíritu lúdico, como de juego, como de diversión. No es para verse más interesante, es como para verse más actualizado. Sin embargo hay algo que no me acaba de casar a mí muy bien, porque creo que uno como estilócrata y ustedes como estilócratas no son precisamente unos seguidores de tendencias. Y andar siguiendo tendencias no es exactamente lo mejor que nos pueda ocurrir, porque las tendencias pasan y luego las tendencias se permean hacia todas las clases sociales y usted no quiere pertenecer a un grupo tan demasiado amplio de personas. Usted prefiere distinguirse de los demás. Obviamente si le gusta este tipo de ropa y se siente más cómodo con ella, pues úsela, pero no la use permanentemente. No deje que este sea el estilo que le caracteriza. Claro, si le gusta, por favor hágalo. No hay nada que le impida usar este tipo de pantalones como ropa de diario, como ropa de calle de todos los días. Pero no es lo más conveniente de ningún modo, porque en algún momento va a pasar de moda. Uno, dos. Si usted cuenta con presupuestos muy amplios, pues sí, cómpralos en Armani o cómpralos en Seña o cómpralos en donde están las casas caras. Pero si no, cómpralos en cualquier casa deportiva. Los venden ahí también, tanto para deporte como para ropa de calle. Y particularmente para ropa de calle. Sin embargo, no se ven nada mal, pero tampoco se ven del todo bien. Yo le sugiero que lo piense bien y sobre todo que lo piense con lo que se va a poner arriba. Porque si ya va a usar usted un pantalón de estos que eran los deportivos de antes, no se ponga encima una chamarra deportiva que hacía juego con ese pantalón. Por favor, cámbielo por una chamarra de mezclilla, por un suéter, por una chamarra de cuero, por una buena camiseta. Una buena camiseta porque no van con camisa. Se ve mucho mejor con camisetas y acompáñelo con una bufanda o con un fular para que no le dé tanto frío y pueda usted tener una imagen completa. Pero procure que no sea eso su estilo. Procure que nada más sea para de vez en cuando, para acudir a un entorno donde la gente va a apreciar que usted conoce esa nueva tendencia. Pero es una tendencia y yo no quiero que usted, como estilo catá, sea un simple seguidor de tendencias. Yo quiero que usted tenga siempre su propio estilo, su estilo personal, que lo defina usted sin que usted tenga que decir ni media palabra acerca de quién es usted. Que sea su estilo el que lo define. Eso es todo lo que tengo que decirles por hoy acerca de esta nueva prenda que se ha incorporado a las prendas de calle y que finalmente no se ven tan mal. pero que finalmente tampoco se ven tan bien. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire.